El expresidente Uribe dice algo de lo que estoy convencida. La gente adecuada guiada por los valores correctos puede dar un giro al destino de un país. Lo correcto para nosotros ha sido luchar sin descanso por Colombia. La motivación, el profundo amor y gratitud con este suelo. Y las personas son cada uno de ustedes, nuestras familias y nuestro equipo. Por eso queremos presentarles a Milton, empresario, deportista y promotor de emprendimientos. Él es nuestro candidato al Consejo de Medellín. Y a Verónica, nuestra candidata a la Asamblea, abogada, dirigente, la única mujer diputada de Antioquia. Ha liderado cinco ordenanzas y ha trabajado temas en materia de educación, seguridad y de mujer. Ambos son líderes que con amor han asumido muchos retos, que con alegría han enfrentado los momentos más difíciles. Acompáñenos en esta lucha para proteger a Colombia desde Medellín y Antioquia. experiencia 얘진마 venken. La asamblea.